...con Vicente Lázaro Lali, porque tenerlo aquí es un lujazo por cómo habla, por el conocimiento que tiene, por el gran aficionado que es... ...pero indudablemente también por cómo canta y no puede venir aquí y dejarnos sin copla, ¿no? Y fíjate cómo es capaz de defender una presentación de una agrupación como Cady City a guitarra desde el escenario, lo van a disfrutar mucho. Bueno, pues nos vamos a publicidad con este lujazo de Lali en el escenario del gran teatro Falla con esa presentación de la chirigota Cady City. Llegó a Cady City, me dirijo a la alcaldía, ...para ver a Carlos Díaz, ...pero algo no va bien, huele a Chanel, ...sa lechero fila, ...me mira y me dice en plan vacila, ...las cosas han cambiado, ...soy la nueva sherry del PP natural de Santander, ...y yo de Colorado, ...es decir, ...con ir ...al lado. Y aparece el guardaespaldas en plan Kevin Kozner, ...yo le saco mi revolver y me pongo frente a él, ...que... ...cozner, ...ni Kevin Kozner, ...los de Mágico González, ...esos sí que eran cozner, ...no quiero hacerte daño, ...pero a mí en Cady no es por na', ...me decían Trinidad, ...largo, ...mira que no engaño, ...o disparo con la babucha de paño, ...dicen por aquí que ya las cosas iban bien, ...y que a Cady City yo nunca tuve que volver, ...pero tengo cuentas tantas cuentas que ajustar, ...que para no volver me tendrían que matar un bar. En Cady City yo soy el rey, ...y si alguien viene imponiendo su ley yo digo no, ...no, ...no, ...no. En Cady City yo soy el rey, ...y si alguien viene imponiendo su ley yo digo no, ...no, ...no